Hola gente, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Estamos ya en la clase número 224 y hoy continuaremos desarrollando este tema de la historia de Israel. Si te gustan mis videos, compártelos, dale me gusta, deja tu comentario y los estaré leyendo y contestando. También si te gustan mis videos, te recomiendo que te suscribas a mi canal en este mismo momento. Activa la campanita para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando subas nuevos videos, nuevas clases a YouTube y no te pierdas ninguno de ellos o de ellas. También te voy a dejar el link en la descripción para que puedas adquirir el libro de verbos. Si te interesa, lo podrás adquirir. Voy a dejar allí la descripción, el link en la descripción. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video en el día de hoy. ¿Qué veremos en el día de hoy? Hoy vamos a ver el Estado de Israel, como ya veníamos anunciando y viendo en los últimos días. Hoy continuaremos con este tema. Veremos el diccionario de palabras desconocidas y la frase del día. Muy bien, entonces comenzamos con este tema del Estado de Israel. Hoy vamos a hablar de un tema que es titulado Degel Hamedinat. Degel Hamedinat. Ayer vimos el tema de Semel Hamedinat. Veíamos que Semel era símbolo o escudo. Ahora vamos a ver, o sea, vimos ayer el escudo del Estado o del país. Hoy vamos a ver Degel Hamedinat. Que Medinat ya sabemos que es Estado o país. Y Degel, esta palabra Degel es bandera. Bandera en español, y eso es lo que vamos a ver justamente en el día de hoy. La bandera del Estado. Degel Hamedinat. Dice lo siguiente entonces del texto del día de hoy. Degel, Degel Hamedinat, y Israel, y Baal, y Reca, y Laván. Ve Merkazo, Magen David, ve Leorcho, Shnei, Pasim, Begivun, Tchelet, Kehe. Ok, déjémoslo hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? Degel, Degel, ya vimos que Degel es bandera. Degel, bandera. Medinat Israel, del Estado de Israel. La bandera del Estado de Israel. Hu, este hu es el pronombre el. Y aquí está, este pronombre el está reemplazando el verbo cero estar en presente. Ok, es el verbo cero estar en presente. Que en este caso sería es, o sea, la bandera del Estado de Israel es. Si, Baal, esta palabra Baal es, es la palabra esposo. Ok, en español esposo. Pero en este contexto, si yo digo Hu Baal, quiere decir que tiene. Es como un sinónimo de tener o, sí, o contiene, por así decirlo. Ok, por lo tanto lo he traducido como la bandera del Estado de Israel, tiene. Ok, Reca, esta palabra Reca es trasfondo, sí, o puede ser también un antecedente. Reca es trasfondo o fondo o antecedente. En este caso, tiene un fondo, un trasfondo, por así decirlo. La van, el color blanco, tiene un fondo blanco. La bandera del Estado de Israel tiene un fondo blanco. Coma, Ba Mercazo. Ba Mercazo, ¿qué significa esta palabra Mercazo? Ba es en, Mercaz, centro. Y si yo digo Mercazo, es como si yo estuviera diciendo Mercazsheló. Ok, o sea, el centro de él. O sea, su centro, pero ¿de quién? O sea, en su centro, ¿de quién? Magén David. ¿Qué significa esta palabra Magén David? Magén David es, Magén normalmente es escudo. Magén es la palabra escudo en español. Y David, pues es el nombre David. Pero, en este caso, Magén David significa estrella de David. Es la traducción correcta. No escudo de David, sino estrella de David. Sería la traducción correcta. Por lo tanto, Ba Mercazo, Magén David, lo que quiere decir aquí es que en su centro, hay o tiene una estrella de David. Ve, le orjó. ¿Y qué significa esta palabra? Le orjó. O rech, sheló. Otra vez, como si yo estuviera diciendo o rech, sheló. O rech es longitud, sheló, su. O de él. Y a su longitud, Shnei pasim, tiene dos franjas. La palabra pasim es franjas o líneas en hebreo. Begivun, de un tono. Begivun es tono. Tjelet kehe, azul, celeste, oscuro. Tjelet, la palabra tjelet es azul celeste. Tjelet, tiene una palabra distinta o por separado de lo que sería el azul normal. Porque el azul en hebreo se dice, el azul en hebreo sería distinto. Aquí es tjelet. Tjelet es azul celeste. ¿Ok? Azul celeste. Y kehe, esta palabra kehe, es la palabra oscuro. Kehe es oscuro en español. Siguiente frase. Eta ashra'a leitzubo hanika hatalit ba noagim yehudim leatev, perdón, ok, baet atfila. ¿Qué nos dice aquí otra vez? Eta ashra'a, perdón. Eta ashra'a, la palabra ashra'a es inspiración. Eta ashra'a leitzubo, o sea, leitzubsheló, o sea, itzub es diseño. Itzubo viene siendo itzubsheló, se unen otra vez estas dos palabras, o sea, su diseño. Y si yo digo leitzubo es para su diseño, la inspiración para su diseño. Aniká es el verbo ser otorgado en presente para el pronombre ella. Ok, es otorgado a talit, al talit. Talit es una prenda judía muy conocida, que es como una ruana, no sabría cómo expresar esto, pero es una, es como una bufanda que se ponen los judíos en el cuello. Ok, talit. Ba, esta palabra ba, en el cual noagim es acostumbraban o acostumbra. Y eudim, los judíos. Ok, leitatef, la palabra leitatef es colocarse o envolverse. Ok, envolverse. Los judíos se acostumbraban a envolverse. Baet atfilá. Baet es durante o durante el tiempo. Et, la palabra et de hecho es tiempo. Baet atfilá. Durante el tiempo de la oración. Atfilá es oración. Degelze, liva et atnuá atzionit kimat miyom ayevzada. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Degelze, o sea, esta bandera, Degelze. Liva es el verbo acompañar, conjugado en pasado, para el pronombre ella. Ok. Perdón, para el pronombre él. Liva, para el pronombre él. Esta bandera acompañó. Degelze, liva et atnuá, el movimiento. Etnuá es movimiento. Atzionit, sionista. Ok. Kimat es casi, miyom desde el día, miyom, yevazda es de su fundación. Sería la traducción. Y la última frase que vamos a desarrollar hoy es la siguiente. Bemalach, ha hahanot, likrat a congres a zioní, harishon, haga David Wolson, ozro, shel erzel et agayon. Otra vez. Bemalach. Esta palabra bemalach es durante. A hahanot, viene de la palabra hahaná, que es preparativo, o del verbo leajín, que es preparar. A hahanot, son muchos preparativos. Durante los preparativos, likrat, ha congres, para. Este likrat es para, o en postdem. Ok, likrat es para o en postdem. Ha congres a zioní, harishon, o sea, para el primer, rishon es primer. Ha congres, congreso, ha zionit, zionista, para el primer congreso zionista. Haga David Wolson, tuvo David Wolson, este haga es como pensar, o pensó, ¿sí? Pensó David Wolson, ozro shel herzel, o sea, ozro es, ozer shelo, ¿ok? Otra vez, son dos palabras que se unen, oz, ozer shelo, que viene siendo, ozer es ayudante, y shelo de él, o sea, su ayudante. Shel herzel, o sea, el ayudante de herzel. Eta rayon, la idea, o sea, tuvo David Wolson, el ayudante de herzel, la idea. ¿Cuál idea? La siguiente. Erei, yesh lanu degel. Jukajol lavan, kmo hatalit. Otra vez, errei, esta palabra, errei es después de todo. Yesh, el verbo tener, conjugado en presente, en su forma positiva. Ok, yesh, lanu, nosotros, o sea, tenemos nosotros. Degel, una bandera. Dos puntos, hu, es el pronombre el. Cajol, azul, o sea, el es azul. Laván, y blanco, es azul y blanco. Kmo, es como, hatalit, como el talit. Pasak, veizmin, degel, lavan, meutar, beshnei, pasei, tgelet. Otra vez, esta palabra, tgelet, viene siendo azul, azul, celeste. Ok, ya vimos que azul normal es cajol, pero tgelet es azul oscuro, perdón, azul celeste. Ok, y se dice distinto, si ustedes ven, cambia bastante. Muy bien. Pasak, este verbo pasak, es el verbo livzok, conjugado en pasado para el pronombre el. Y significa detenerse, se detuvo, veizmin, y pidió, el verbo pedir, conjugado en pasado también para el verbo el. Se detuvo y pidió, ¿qué pidió? Degel, una bandera, lavan, blanca, meutar, decorada, meutar es decorar, o decorado. Beshnei, por dos, pasei, tgelet, franjas, o líneas, de azul celeste. Ok, muy bien. Y hasta aquí lo vamos a dejar el texto del día de hoy. Simplemente lo voy a terminar de leer todo el texto para que lo escuchen como sonaría. Otraves, Degel, ha-medina. Degel, ha-medina. Degel, ha-medina, ha-medina. Hóu ba-al, r-ekal, ha-medina. Bumerkazum ha-gien, david, ve-la-or-ko. O-sh-ni pasim, b-giwoon, t-chelet-ke-he. Degel, ha-medina. como el talit, Pasek y Azmín Délag Leven Máotar, en 2 pasas ha empezado. En 1933, en la Congresa de la Cionera 18, se encuéló el regla de la Cionera de la Cionera y de la Cionera de la Cionera y de la Cionera. Si, ¿qué es lo que está haciendo? Degel la ternura la ternura la ternura de la leyenda de Israel en 28 octobre de 1948. Y muy bien amigos llegamos al diccionario de palabras desconocidas. La primera palabra es Degel. Ya lo vimos durante toda esta clase Degel es bandera. Y muchas banderas Dgalin. Degel Dgalin. Degel Dgalin. Siguiente palabra Reca. La palabra Reca es antecedente o fondo o trasfondo. Reca. Y muchos antecedentes. Muchos trasfondos. Muchos fondos. Recaín. Reca. Recaín. Reca. Recaín. Siguiente palabra. Etnuá. La palabra Etnuá. Con T al principio. Así. Etnuá. Es la palabra movimiento o corriente. También puede ser una corriente. Un movimiento. Y muchos movimientos o muchas corrientes. Etnuot. Etnuá. Etnuot. Etnuá. Etnuot. Siguiente palabra. Es un verbo. El verbo Lelavot. El verbo Lelavot. Es el verbo acompañar. En su forma infinitiva. En hebreo. Que en todas sus formas. Si lo pongamos en todas sus formas en presente. Nos quedaría. Melavé. Para los pronombres masculinos singulares. Melavá. Para los femeninos singulares. Melavim. Para los masculinos plurales. Y Melavot. Femeninos plurales. Y ojo que Melavé y Melavá se escriben igual. Pero se pronunciarían diferente. Nos quedaría entonces. Lelavot. Melavé. Melavá. Melavim. Melavot. Siguiente palabra. El nombre de la acción de este verbo. Livuy. Que es un acompañamiento. Y muchos acompañamientos. Livuim. Livuy. Livuim. Livuy. Livuim. Y la última palabra del día de hoy. Atzaa. La palabra atzaa. Es una propuesta. O una oferta. Y muchas propuestas. Muchas ofertas. Atzaot. Atzaa. Atzaot. Atzaa. Atzaot. Y muy bien amigos. Finalizamos por el día de hoy. No sin antes con la frase del día. Anachnu. Oavim. Etisrael. Velajen. Oavim. Gam. Etasemel. Ve. Etadegel. Anachnu. Oavim. Etisrael. Nosotros amamos a Israel. Velajen. Y por lo tanto. Oavim. Gam. Etasemel. Amamos también el escudo. Ve. Etadegel. Y la bandera. Otra vez. Anachnu. Avim. Etisrael. Velajen. Oavim. Gam. Etasemel. Veta. Etadegel. Nosotros amamos a Israel. Y por lo tanto. Amamos también el escudo. Y la bandera. Y muy bien amigos. Me despido por el día de hoy. Nos estaremos reencontrando. Dios mediante en el día de mañana. Con más de esto que se llama. Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. La historia de Israel. La historia de Israel.